Y hay unas cifras que son muy importantes para la salud y conocerlas debe ser parte de nuestras rutinas. Una de ellas es la de la tensión arterial. Atentos porque es el reto que nos trae para esta semana la doctora Fernanda Lucía. Doctora, en casa. A diario en nuestras vidas manejamos una cantidad de datos y de cifras. Por ejemplo, ¿cuál es la dirección de su casa? Seguro que la sabe. ¿Cuál es el teléfono de su trabajo? Es muy probable que también lo recuerde. ¿Cuánto calza? Por supuesto que lo sabe. ¿Y cuál es su tensión arterial? Una cifra que todos deberíamos tener muy presente. Por eso, con motivo del Día Mundial de la Hipertensión, los quiero retar a todos ustedes a ponerse el día con la tensión arterial. Y en este reto me acompaña el doctor Efraín Gómez, médico cardiólogo de la clínica. Chayo, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Doctor, empecemos por contarle a la gente cuáles son las cifras ideales de tensión arterial. Las cifras ideales de presión arterial es tener la presión arterial por debajo de 140-90. La mayoría de los estudios clínicos demostraron que por encima de esos niveles aumenta el riesgo de morbi, mortalidad cardiovascular y complicaciones asociadas a la hipertensión arterial. 140-90. ¿Cada cuánto chequearse la tensión arterial? En términos generales, la presión arterial se debe chequear por lo menos una vez al año o en el momento de cualquier tipo de consulta porque es importante el reconocimiento de que se es o no se es o se sospeche la hipertensión arterial. Para aquellas personas hipertensas que requieren unos controles más seguidos, dependerá de las cifras de presión arterial que se haya alcanzado en la último control. Pero en términos generales, una vez al año. ¿Y por qué es tan importante que hoy estemos retando a la gente a que se tome la atención? Es muy importante porque el conocimiento de la presión arterial implica el reducir el riesgo cardiovascular. Si nosotros miramos, la hipertensión arterial es la causa atribuible poblacional más importante del mundo de morbi, mortalidad cardiovascular y de morbi, mortalidad cerebrovascular. Doctor Gómez, ¿recomendaciones para nuestros televidentes? ¿Recomendaciones importantes? Las modificaciones de los cambios saludables en el estilo de vida. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial tiene orígenes genéticos y medioambientales. Si modificamos los medioambientales que son modificables, como los cambios saludables en el estilo de vida que implican el consumo de dieta saludable, la reducción del sobrepeso, el cero consumo de cigarrillo, dieta baja en sal y consumo moderado de alcohol, son medidas que definitivamente retrasan la aparición de la hipertensión arterial si la persona tiene la marca genética que lo facilitaría. Doctor Gómez, gracias y esperamos que muchas personas acepten este reto. Ojalá acepten el reto, es muy importante. Recuerden que pueden hacer mucho, insistimos en el estilo de vida saludable. Así que, si asume el reto, espero que me cuenten sus cifras de tensión arterial a través de las redes sociales. ¡Gracias!